Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, saludar una semana más a la consejera, al director general de Bienes Culturales, por supuesto a nuestra rectora, a todo su equipo de la Universidad Politécnica, a los expertos que han colaborado en la elaboración de este plan director, a Andrés Cánovas y a Juan Pedro, y también al equipo de la consejería. Querida consejera, te veo muy bien acompañada esta mañana por todos los técnicos, todos los técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales que sin duda están colaborando en los muchos proyectos que tenemos actualmente en marcha en Cartagena y también, por supuesto, al concejal de Patrimonio, al concejal de Urbanismo e Infraestructura del Ayuntamiento de Cartagena. Bueno, comentar que efectivamente con la comunidad autónoma y con la Universidad Politécnica compartimos los objetivos de cómo recuperar nuestro patrimonio, sobre todo el patrimonio que tenemos en el casco histórico de Cartagena y hacerlo desde el absoluto respeto, con mucho rigor, hacia el patrimonio que tenemos que recuperar, que tenemos que proteger, que tenemos que poner en valor, cosiéndolo con la ciudad. Tenemos ese gran reto que es integrar el patrimonio y toda la recuperación en el casco histórico con la ciudad, pero desde el máximo respeto hacia el valor que tenemos arqueológico. El proyecto que ya conocemos, porque la Universidad nos lo ha explicado en detalle a ambas administraciones y que, por supuesto, ha sido imprescindible una vez más la colaboración de la comunidad autónoma y de la Consejería de Cultura. El proyecto lo que incluye es cómo recuperar diferentes espacios de valor, por supuesto, patrimonial, cómo eliminar otros que han quedado en desuso y que están obsoletos para dedicarlos a un uso que necesita la ciudad, como puede ser la construcción de un nuevo parque urbano, una zona jardinada, y también instalaciones de ocio, de deporte, para que tengamos más instalaciones a disposición de la Universidad y de toda la ciudad y cómo hacerlo, como digo, con el absoluto respeto. Estamos actuando sobre cuatro de las cinco colinas que tenemos en Cartagena, que es importante los proyectos que tenemos en marcha. Por un lado, estamos actuando en el Cerro del Molinete, hace alusión la consejera porque estamos elaborando, estamos ahora mismo inmersos en el plan director del Cerro del Molinete. Como sabéis, ya estamos recuperando también el Molino Hermita y también hemos sacado la licitación, la iluminación de todo el Cerro del Molinete con los fondos de sostenibilidad turística. Además, sabéis que también estamos actuando en el Cerro del Castillo de la Concepción. Recientemente ya recibimos los permisos necesarios de la Consejería de Cultura, tanto para el proyecto de accesibilidad, que ya está en contratación para licitar, y el de la recuperación del restaurante, que recibimos el permiso la semana pasada y ya vamos a ponernos en marcha también en contratación para licitarlo. Y también estamos actuando en el de Despeñaperros, junto a Antigones, en la segunda fase también que estamos acometiendo de consolidación del Cerro. Creo que se está haciendo una gran labor desde el respeto, insisto, máximo por nuestro patrimonio, pero con la intención de seguir cosiendo nuestro casco histórico. ¿Y cómo lo vamos a hacer desde el Ayuntamiento? Pues con una cátedra, junto con la universidad, que nos va a permitir actualizar que tenemos el reto de la revisión del Plan Especial de Protección de Todo el Casco Histórico y también con esta cátedra haremos el seguimiento de todas las actuaciones en las que debemos colaborar desde el Ayuntamiento para el proyecto del Cerro de San José. Enhorabuena, rectora, a ti y a todo tu equipo. Gracias, Carmen Conesa, consejera, y a todo tu equipo, porque son muchos proyectos en toda la región, pero es verdad que Cartagena tiene en esta legislatura una posición estratégica y prioritaria y eso te lo tengo que agradecer dentro de todo el trabajo que se lleva por delante y muchísimas gracias por la colaboración a todos los técnicos. Este plan director es el primero de los que va a contar el municipio de Cartagena, en este caso, pues en el casco urbano, financiado íntegramente por la comunidad autónoma y establece por primera vez, pues qué criterios hay que delimitar, cómo tenemos que hacer las cosas para esa protección de un bien de interés cultural, en este caso para Cartagena tan importante como es la muralla, Carlos III. La apuesta, el estudio que se presenta hoy, intenta compatibilizar la recuperación de esos elementos históricos de Cartagena con el siempre solicitado por la Politécnica de un espacio de polideportivo para la Politécnica y para la ciudad que estaría localizado ahí abajo y por otro lado, todo este entorno que sabéis que tiene edificaciones militares y que está totalmente en desuso, pues todo eso convertirlo en un paisaje, en un jardín abierto a la población que pueda disfrutar de ello y que pueda estar integrado en Cartagena.